El gobernador del estado Carlos Joaquín González en la Universidad del Caribe resaltó la situación del estado y la forma en que recibieron la administración donde colocan al estado en los últimos lugares a nivel nacional en materia de derechos humanos, servicios y transparencia de tal modo que con el trabajo en conjunto se va a poder lograr el objetivo para mejorar la situación en el estado Quintana Roo ocupaba el penúltimo lugar a nivel nacional de acuerdo al índice de impunidad y el penúltimo en delitos no denunciados recibimos la red estatal más grande del país y somos el último lugar en el índice de información presupuestaria es decir, el gobierno era opaco que excluía a la sociedad de sus decisiones En materia turística el mandatario dijo que se debe de seguir impulsando el turismo pero no solamente eso también comenzar a fomentar otro tipo de negocios complementarios a este, esto va a dar mayor empleo En materia de seguridad el gobernador del estado manifestó que se debe de incorporar más equipo pero también unir esfuerzos con las autoridades En los próximos días vamos a iniciar un trabajo integral, no solamente de mejora de la policía del estado sino también las policías municipales, pero también en materia tecnológica, en vigilancia, en reacción en cómo llevar a cabo todo el proceso de seguridad del estado para iniciar una instalación de cámaras, arcos de seguridad en las entradas y salidas de los municipios, en las entradas y salidas del estado en prácticamente todos los habitantes de Quintana Roo El gobernador resaltó que en materia de salud y vivienda también hay prioridades y en ese sentido el gobierno actual tendrá bien el romper con esa barrera de las desigualdades Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión